Soy de Aguas Calientes, Villa de la Asunción Soy desierto y soy pradera, soy futuro y tradición Soy la tierra que te espera, de la fiesta soy patrón Soy estampa de provincias y resumen del corazón Hola amigos de Estampas de mi provincia, tenemos la oportunidad de tener un programa más en compañía de todos ustedes Normita José, ¿cómo les va? Vamos a tener un programa muy entretenido, fíjense Vamos a aprender mucho del campo, vamos a visitar parcelas y granjas Vamos a poder estar con toda la gente bonita de aquí, de la comunidad de Ojo de Agua, de Los Montes Hombre, no sé por qué se me olvida, pues esto pertenece a Tepesala, José Normita Y además tenemos la oportunidad de mandarles muchos saludos, besos y cariños A todas las personas que viven allá en Estados Unidos, de aquí de parte de sus familias Que son muchos, Rosy Yo feliz de la vida de darles una vez más la bienvenida a esta emisión de Estampas de mi provincia Y fíjate que me llama mucho la atención que aquí las amas de casa aprenden diversos oficios para llevar pues un dinerito extra a la casa Que nunca cae mal, al contrario, como que hace falta Y las señoras se ponen al 100 a aprender sobre todo un tallercito de bisutería Para todas las mujeres que nos encanta andar en perifolladas acá Que no nos colgamos el molcajete porque Dios es grande Pues vamos a conocer este taller ¿Andar cómo? En perifolladas, joven, arregladas Que nos ponemos todo lo que se puede para lucir al máximo Pero para variar, Josuecito, vas a sufrir porque ¿qué te tocó, amigo? Sí, no, yo sí, fíjense que yo me voy a poner a cocinar, muchachas, ¿eh? Me voy a poner a cocinar y les voy a preparar un pozolito ¿Cómo ven? ¿Se les antoja? ¡Ay! La verdad, sí De mis comidas favoritas Y de la mía también, no, y de la mía también, ni se diga No, la verdad es que ese va a ser el platillo con el que nos van a consentir hoy en esta comunidad Y ¿saben qué? Se les va a antojar y estoy seguro que en casa también Por supuesto que sí, pues entonces, muchachos, vamos agarrando camino ¡Vámonos! ¡Excelente! Así comenzamos Estampas de mi provincia Bueno, pues ya saben que a mí me encanta conocer a toda la gente trabajadora De las comunidades a las que visitamos Y hoy aquí en Ojo de Agua de los Montes, en el municipio de Tepesalá, no va a ser la excepción Hoy tengo el placer de saludar a don Eleuterio Guillén Chávez ¿Cómo está, don Eleuterio? Bien, bien, muchas gracias, muy bien Oiga, muchas gracias por darnos la bienvenida aquí a su granja Mire, vamos a darnos una vueltecita para acá Para que nos vean ahí muy bien en la tele Mire, para acá, de frente, mire, ándele, ahí mero, aquí Ahí mero, ahí para que, pues si busca, ¿qué? Más novias o qué O pretendientas, ¿no le caen? Sí, cómo no Bueno, si no para que le caigan más y que lo vean bien ahí tirando rostro en la tele, ¿no? Seguro que sí, cómo no Ándele, oiga, pues, como le decía, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su granja Que me comenta que se llama La Batalla, ¿verdad? Oiga, a ver, platíqueme, ¿por qué La Batalla? Ah, porque sembré una vez una orillita de milpa, de maíz Y había un vecino aquí que me daba mucha guerra con unos marranos ahí No, pues diariamente estaban los animales aquí, pues comían toda la milpa Y decía, ay, pero este hombre como es guerroso Y de, mira, no, es pura batalla Y de ahí se le quedó la batalla y muchos vecinos, así saben, que se llama La Batalla aquí Muy bien, y pues ya cuánto tiempo trabajando aquí en La Batalla? Ahora verá No, pues ya es mucho tiempo, ahora verá Desde el 65, 1965, entonces Yo tengo mi casa allá que es la subida en el centro Y después, este, me dio un solar la comunidad Porque aquella casa yo la compré Entonces ya me vine aquí porque estaba muy trabajoso con los animales allá Por si molíamos pastura, se iba todo el polvo allá a la iglesia Y la comunidad, pues a nosotros no les convenía Entonces por eso me vine para acá, aquí a viento libre No, pues muy a gusto aquí, desde entonces estamos aquí Desde el 65, estamos aquí trabajando Qué bueno, aquí ni nos molestan ni molestamos, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Qué dice? Aquí ni nos molestan ni molestamos Muy a gusto, aquí en la mera entrada, aquí luego, luego No se batalla nada, aquí muy a gusto Llegamos con las pasturas Salimos con los tractores al campo No, no hay estorbos de nada, muy a gusto Y por eso estamos aquí Con todos mis hijos aquí trabajando Aquí los tengo Aquí tengo tres, dos Está uno al otro lado Y aquí está el Euterio Guillén II Aquí tenemos animales, aquí trabajando también Sí, aquí estamos trabajando Qué bueno, oiga, y a ver, platíqueme ¿A qué se dedican básicamente aquí en la granja? Tenemos aquí a sus vaquitas que nos están saludando Aquí de repente medio traviesas porque se asoman Y nos quieren saludar Pero, ¿en qué las ponemos a trabajar? En la producción de leche Sí, la producción de leche Y ahorita ya, como mis animales ya son pocos, ¿verdad? Que entrega poquita leche ya Pero el productor mayoritario es este hijo mío Puede ser que es el productor mayoritario Sí, aquí en la comunidad No, no hay quien entregue la leche ¿Quién le entregue? Es un hombre que trabaja, pero bastante ¿Chambeador? ¡Uh! ¿Como el papá? Yo me da mucho pendiente con él porque, pues fíjese Llega de, anda de, tiene su granja de las vacas trabajando aquí Y ya se levanta a las cinco de la mañana y ahí anda Y luego se va a una ruta que tiene de leche y llega y anda trabajando en la agricultura No, trabaja muchísimo Mucho, mucho que trabaja Lo bueno que me da a mí con mis hijos es que Han sido unos hombres muy retirados de vicios Y llega la noche, yo me acuesto tranquilo, no hay pendiente Y que diga, ay, ¿a poco mi hijo anda tomando? ¿a poco anda...? No, yo sé que están descansando los hombres Muchos, muy trabajadores Sin ningún vicio, nada, nada más es trabajar Y al pendiente de su familia Eso es lo que me da a mí, muy grande con ellos Pues qué bueno, ¿no? Es la mejor herencia que un papá les puede dar, ¿no? La buena educación Sí, eso es, no, también él Tiene sus hijas en la escuela de Aguascalientes Ahí anda haciendo viajes diariamente Ahí va, es un sacrificio enorme Yo les digo a mi nieto, miren hijas Aprovechen el sacrificio de sus padres Están haciendo un sacrificio muy grande Para darles educación a ustedes Porque ahorita, en el futuro El que no estudia Va a pasos agigantados A la pobreza, a la miseria No hay de otra más que estudiar Para poder sobrevivir Eso es lo que hay Oiga, y continuando con el tema De las vaquitas y la leche ¿Cuál es su mayor mercado aquí? ¿A qué destino tiene la leche? Mire, aquí cuestan, pues, vacas Como están poquito, muy delgadas Ajá No se puede entregar la leche en la anestelia Porque no dan la producción de leche Que corresponde En la anestelia necesita Del 11, 12% para arriba de grasas Y este hijo mío Sus vacas de él Las tiene muy bien asestidas Y ellos sí dan los grados de bris De leche Del 11 al 12% de grasa Y de ese modo lo recibe la anestelia Si no, no recibe Las leches muy delgadas No, no las queda la anestelia Y eso es a lo que nos dedicamos A la producción de leche De carne y la agricultura Esa es la parte Bueno, pues así entonces le seguimos ¿No? Con la ruta lechera Con su hijo Y a seguir chambeando A darle duro ¿Mande? A darle duro A seguir chambeando Sí, seguro que sí Ándele, pues muchas gracias No hay que dar el paso más de nada Hay que darle Hasta donde se pueda Me voy yo Y se quedan ellos Esa es la herencia que les dejo yo Y la mejor Un orgullo muy grande Que han seguido La dinastía mía Mis hijos Muy trabajadores Y esa es la vida Hay que darle para adelante Pues ahí está Como ya lo comentamos La mejor herencia Muchísimas gracias Don Eleuterio Por recibirnos Muy bonita su granja Gracias Oiga, ¿le gusta la música? Sí, como nos gusta Sí, todo el tiempo Nos ha gustado la música Bueno, pues ¿qué le parece Si nos vamos a bailar Con un musical? Pues no más que Yo ya no puedo Bueno, me acompaña Ahí le sacamos Este brillo a la pista Yo tampoco soy muy bueno Pero ahí vemos Le buscamos ¿Le parece? A lo mejor me caigo Fíjese nomás Pues ya que Ah, pues nos caemos Pero con unos tequilas Al rato Órale pues Bueno, vámonos A un musical Es que viene un toro Ese relajo Escóndete Retra las trancas Chetita Que viene bravo Que aviéntame tu rebozo Mi niña Va a capotearlo Toro, toro, toro Entra de largo Que mi prieta chula Torito Te está mirando Te está mirando Toro, toro, toro Toro, toro Toro, relajo Ya te estoy quitando Torito Lo alebre está Lo alebre está Pa' su poter Pa' su potrero Toro, relajo Ya te estoy quitando Torito Lo alebre está Ya te estoy quitando Torito Lo alebre está Amigos algo de lo más bello Que podemos llevarles Aquí en estampas de mi provincia Hasta su casita Son los paisajes Que tenemos oportunidad De disfrutar Nosotros cuando venimos A hacer las grabaciones Y aquí obvio Pues no es la excepción Y en todo este hermoso Sembradío Me encuentro Con don José Manuel Muñoz López Que me va a platicar Pues acerca de todo esto Así es Mire Este tipo de De grano de maíz Es apto para tres funciones Es apto para elote Para grano O para silo Según lo quiera utilizar Es una de las semillas Que nos ha dado mejor rendimiento Aquí en la región Y este Pues nos hemos beneficiado Mucho con esto Oiga Pero lo tienen Todo Dividido Por ejemplo Ya sabe ¿Qué parte ¿Qué parte va a ser Para puro grano? ¿Qué parte va a ser Para elote? ¿Y todo eso? Así es Es que Sembramos por secciones ¿Verdad? Uno lo utilizamos Para elote El otro para grano Y el otro para silo Según se vaya necesitando Pero me dice Pero me dice que su producción Es rápida Es lo que estaba comentando ¿Verdad? Porque ahorita dice Que más o menos En un mes Mes y medio Ya está listo En un mes y medio Ya está listo El elote Ya para el grano Se dejaría un poco más O para el Para el silo También Este Más o menos Anda sobre Sobre lo mismo Del elote ¿Verdad? Sobre el mismo tiempo Pero para grano Ya se deja más ¿Verdad? ¿Por qué? Para que esté más macizo Para que se llene más el grano ¿Verdad? De agua Para que el grano llene Más macizo Es para grano Para el elote Nada más En cuanto esté el elote tierno Que esté el elote tiernito Sí, pues es que Si no se queda Unos chimuelos Ya que le pone ahí La mayonesita Con el quesito Con el chilo Ya se me antojó Ya ve Así es Este cultivo Va a estar bueno Como aproximadamente En un mes y medio Para el elote Oiga Y usted Lo trabaja directamente Así es Nosotros lo trabajamos Directamente Y se trae ya Toda la familia Así es Nos echan la mano de obra ¿Y qué puntos de venta Tiene solamente aquí En la comunidad O se va hasta Aguascalientes? Esto Esto vienen los compradores De fuera De Aguascalientes O O simplemente de Aguascalientes Que lo mandan Para otras regiones O para otros Para otros estados Como para Para Monterrey Para Guadalajara Para México Para Torreón Para donde se necesite Ellos lo mandan Lo cortan ellos Y lo cargan En un camión grande Y lo llevan Para diferentes partes De la República ¿Verdad? Mírelo Entonces Ellos vienen Y lo cortan Y se encargan De todo Así es Ellos vienen Y lo cortan Uno nada más Trata a un precio Según ande el precio Y ellos vienen Y lo cortan Y lo cargan En el camión Va uno Y lo pesan Y le pagan a uno Ellos hacen la función De cortarlo Y llevárselo Y vienen a ver Cuando ya esté bueno Ellos saben cómo Esté bueno Ah O sea que su tarea Es sembrarlo Cuidarlo Y ya Ya lo demás Ellos se encargan Ya cuando está bueno Ellos lo están revisando Continuamente Y dicen No, pues en tan tiempo Está bueno 15 días O 22 días O 8 días Y luego ya vienen Cuando está bueno Y ya traen su gente Y lo cortan Y ya lo cargan En el camión Y se lo llevan O lo mandan Para diferentes partes ¿Verdad? Una parte se queda Aquí en Aguascalientes En el mercado de abastos ¿Verdad? O aquí O en el agropecuario ¿Verdad? Y otro sale Para afuera del estado Oiga, qué bien está eso Pero por ejemplo El trabajo Si se lo llevan Y ellos lo cortan Y toda la cosa Pero usted ¿Cuántos meses se lleva Por ejemplo En la preparación De la tierra Etcétera, etcétera? Mire, para preparar la tierra No se lleva mucho tiempo Póngale que la prepara En una semana Pero para luego ya Hay que Hay que hacerle El subseleo Hay que hacerle El barbecho Hay que hacerle El azurque para regar Y luego después Hay que sembrar Y como sucesivamente Como vaya creciendo La planta Hay que cultivarla Hay que barbecharla Y ya después Irle dando los riegos Las fertilizaciones Las fumigadas Para las plagas Y así sucesivamente Como según el tamaño De la planta Es lo que se le va dando De mantenimiento Para a su debido tiempo Cada parte Que se le necesita Y es una sola producción Al año Lo que se dio Y tantán Es una sola producción Al año Es la desventaja Que tenemos Por el clima ¿Verdad? Nada más Se aprovecha Una sola vez ¿Verdad? O sea Que si el clima Fuera favorable Tendría varias producciones Al año De lo menos dos Si el clima Fuera favorable Tendría dos cosechas En el año Pero aquí El tiempo No nos deja ¿Verdad? Porque se viene el frío Y ya Ya no hay función Las heladas Las heladas Las heladas Nos acaban ¿Verdad? Pero ahora ya está Medio loco el clima También ya ve que dicen Que por aguas calientes Si ahorita viene Y no le gusta el clima Regresa en cinco minutos Sí Ahorita ya el clima Está muy tardado Ya ve que el frío Ya se viene muy tarde El frío ya se viene En diciembre Anteriormente venía El frío El 22 de septiembre Y ahorita se brincó Muy alto Hasta diciembre ¿Verdad? Y si nos da margen De a veces sembrar tardío Y más tarde Nos va mejor Porque más tarde Vale más bien El elote También ¿Verdad? Y este Así este Sembramos también En secciones ¿Verdad? Una sección ahorita Otra más tardecita Y otra más tarde Para ver A ver a cuál le Pues como luego dicen A ver a cuál le atinamos Al precio ¿Verdad? Así es Así es la función de esto Nosotros también Estamos aquí Como luego dicen A la defensiva ¿Verdad? A la defensiva Porque dice Bueno pues siempre Esta cosecha En este tiempo Y la otra más delante Y la otra más tarde En la más tarde Sabe que va a arriesgarse ¿A arriesgarse a qué? A dos cosas Una Es mejor sembrar tarde Porque tiene mejor precio Pero se va a arriesgar A que no lo vaya a agarrar El frío ¿Verdad? Y adiós producción Sí, ahí se acaba Sí, ya nada más Lo utilizaría para silo ¿Verdad? Bueno pues me dio muchísimo gusto Platicar con usted Don Manuel De verdad Qué bonito lugar Con cuánta tranquilidad Pero fíjense Que aquí las señoras Me encanta Porque no se quedan Así como que Perdiendo el tiempo Y mi compañera Rosy Eguiarte Ya está En un tallercito De bisutería En el que nos van A poner cositas Para emperifollarnos Así que ¿Qué le parece Si me acompaña Con Rosy Y la bisutería? Claro Claro que sí Aquí estaremos Andele pues Pues vámonos con ellas Continuamos En Estampas de mi provincia Y sí Efectivamente Como lo dijo Normita Pues ya estamos Muy emperifolladas Porque miren nada más Qué bonita Mi pulsera Mis aretes Y este collarzazo Que hoy me cargo Y es nada más Para darles Un poquito De la muestra De lo que Erika Como maestra Y muchas señoras Preciosas Pues se están haciendo Aquí en la comunidad Erika ¿Cómo estás? Bien, gracias Yo ya muy emperifollada ¿Te parece? No, se ve muy bonito Oye, pues bisutería Es lo que tú Y muchas señoras Junto contigo Están haciendo ¿Desde cuándo Están haciendo esto? Ya vamos como Para un año ¿Y cómo comenzaron? Platícanos Pues con cosas pequeñitas Bien chiquitas Pero bonitas Pero así Este Yo le preguntaba Erika Oye, ¿y dónde estudiaste? De la pura imaginación Y fueron ensartando Una u otra Y luego fueron comprando Más producto Sí, compramos producto Y los hacemos entre todas Todas tenemos ideas Unas que así Y otras así Y así Para que se vea chido Se ven hermosos Miren, ya estamos viendo aquí Todos y cada uno De los collares Pulseras, aretes Anillos En fin Todo lo que es bisutería Y que nosotras las mujeres Nos encanta Y siempre Pues tenemos el detallito De combinar el vestido Con el collarcito Y así Lo están haciendo Para entretenerse Pero también Es una posibilidad De vender De tener un dinerito Un dinero extra Por si no tienen Para las tortillas Pues que vendan uno Para que compren tortillas ¿Cada cuánto Se reúnen, Erika? Nos reunimos cada ocho días Todos los lunes Aquí Una hora o dos horas Y con eso tienen Oye, yo sé que se requieren De ciertas Pincitas Tijeritas Todo eso lo tienen Entre todas Y se las comparten No, cada quien Tiene sus pinzas Y para no pelearnos Y para trabajar más rápido Para trabajar más rápido Para acabar más pronto O sea que ustedes Con todas las que se reúnen Y que cada una Tiene sus propias herramientas Pueden producir muchísimo Igual y se van No sé A una expo Joya O algo así ¿Lo han pensado? No, hasta ahorita No hemos pensado Nada de eso Pero estaría padre, ¿no? No, sí Les voy a proponer Fíjate Algo que empezó Pues como un hobby Un entretenimiento Un algo que hacer Se puede convertir En un súper negocio Erika, pues muchas gracias Por esta entrevista Y a ti ¿Qué te gusta más hacer? Collares Aretes A mí de todo Todo me gusta hacer ¿Qué material te gusta más Trabajar aquí? Porque hay hilo Hay chaquiras Hay quién sabe Cuántas cositas Que vemos por aquí ¿Qué te gusta más trabajar? Las perlas Me gusta hacer Más la perla Como que me gusta más Porque la chaquira Y no es mucho entretenimiento Pero hombre Entretene uno mucho Pero sí Eso te iba a decir Entretenido Sí está Para engarzar tantas Tantas tan chiquitas Perfectísimo Oye ¿Y cuántas mujeres Nos dijiste Que están aquí En el taller contigo? Tengo 30 30 personas Algunas de ellas Miren aquí Andan trabajando Acá están las compañeras Unas que vinieron Y otras no pudieron venir Pero 30 en total En 30 en total Y también hay chiquitina También una que otra Se viene y las enseño Eso está padre Fíjate porque ya es una habilidad Que tienen las niñitas Y bueno ellas como tienen Sus manos tan chiquitas Pues después les puede servir Hasta de un super negocio ¿No? Para que se enseñen Para que no ande nadie De loquillas Oye Y antes de que se nos acabe El tiempo ¿Cuál es el material? Así que tú dijeras Pues más extraño Que hay aquí En la bisutería Que trabajan Veo plumas ¿Qué más hay? Yo creo las plumas ¿Y esas las compran? ¿O aquí De un ejemplar Que pasa por la comunidad? No las compramos Sí casi nomás eso Pues lo más extraño Las plumas Esto también está bien chulo ¿Qué es? Maya Es como Maya Ok Ya le andamos viendo dueño A todo queridas amigas De Estampas de mi provincia Erika fíjate que este programa Se ve en Estados Unidos ¿Tienes familia allá? Pues sí Donde quiera Pues mándale saludos Pues saludos a todos A todos los que viven En cualquier lado A todos de cualquier lado Muy bien Para no discriminar a nadie Ándale muy bien Mira empezamos acá la entrevista Ya Erika se quiere ir Pues tiene los nervios Gracias por tu tiempo Y felicidades ¿Por qué? ¿No tienes nervios? No ¿Lo tuyo es la tele? No tampoco verdad Pero hay que acostumbrarse a todo Es cierto Muy bien Pues muchas gracias Erika Gracias a todas las señoras chulas Que están trabajando Estos collares Y estas pulseritas Y estos detallitos Aquí en la comunidad Nosotros seguimos En Estampas de mi provincia Miren nada más Que cosas tan bonitas No le vaya a cambiar Continuamos Odio eso reflecta uno Sí Oiga fíjense nada más Ahora nos corresponde Pues seguimos aquí en el campo Y platicar Con gente sabia De aquí De este bello De esta bella comunidad Y pues yo comencé Con la resortera Porque es Aquí se la voy a regresar Don Raúl Es algo que usa Don Raúl De Luna Dueñas Con el que vamos a platicar ahora ¿Para qué usa la resortera Don Raúl? Para disciplinar las vacas Porque usted cuida vacas Ajá Toda su escuela Es la vida ¿Verdad Don Raúl? El campo El campo Así como ven ¿Cuántos años? Díganle a todos Los que nos están viendo ¿Cuántos va a cumplir Ahora en octubre? Setenta Y desde los seis Dice que su papá Ya se lo llevaba al campo Y todo No, no, no Y con el chirrión Si no quería No obedecía ¿No era pregunta? No, no, no Pero yo Yo me Me luzco a platicarlo Porque en aquel En aquellos años Los paredes No estaban rígidos Es cierto Es cierto Oiga Y todas estas experiencias Que vi usted en el campo Pues le permite Ver y apreciar Cosas que los que estamos En la ciudad Ya se nos olvidó Nunca hemos visto Por ejemplo Leyendas, historias Fíjense que me ignoro Para ignorarlos Pero si las ven Pero no se dan cuenta Y yo se me doy cuenta Es cierto Fíjense Una de las cualidades Que les voy a presumir aquí Que don Raúl ya nos platicó Es que tiene la habilidad De saber dónde hay agua ¿Verdad? Para que después escarben Y plantas medicinales También se encuentra en el campo Que si le duele a alguien algo Usted sabe cuál hierba Ándele, oiga Y antes de que se nos termine el tiempo Pues estamos viendo Esta panorámica De los cerros De los mezquites De la presa ¿Qué se ha encontrado usted Por allá en sus andares? ¿Misterios? ¿Oro? No, no, no Cuestión de oro Nada De que dicen De que escarban De que me ponen A buscarles Y les marco Pues no han sacado nada Pero si hay muchas leyendas No, no Bastantes Bastantes leyendas ¿Cómo se llaman esas leyendas? ¿Se les apodan a nombre? Una leyenda se llama Es que Según hay escrituras En el Real Diecientos Donde eran Los nativos padres Pues ahí Tienen Cada cerro Cada parte Tiene su nombre ¿Cómo se llaman Esos cerros? Todas esas mesas Se llaman Las mesas Del Cerro Prieto Prieto Sí se ve desde acá ¿Verdad? Y este cerrito Que está en la orilla Se llama Cerro Chivo Y aquí no está La presa Se llama Ahí La presa El Capulín Que hay una leyenda Con esa presa Se sembraba ¿Por qué? Porque de ahí Venía el agua De ahí sacaban agua Más que le cayó Una centella Se partió toda Y que la van a venir A arreglar Y nunca la han venido A arreglar ¿Qué es una centella? Oiga Un asteroide Ah, de usted Desborona todo Ah, de usted No, pues bueno Imagínese la de historias Que podíamos platicar Con don Raúl Desgraciadamente El tiempo en televisión Es bien cortito Pues le queremos agradecer Me dice que a él Ya lo han entrevistado Pero es la primera vez Que platicamos nosotros Con usted Así que pues Nos da mucho gusto Hasta me siento satisfecho ¿Por qué motivo? Porque pues No habían entrevistado Dama así como ustedes Gracias Muchas gracias Ya le voy a regresar ¿Verdad? Sus instrumentos de trabajo La navaja La resortera Y agradecerle mucho Que viva muchos años Don Raúl Agradecido estoy yo Que Dios lo conserve fuerte Que ya El día que Dios me recoge Le pedido dejar recuerdos No, pues ya dejó Muchos Y además dejó hijos Tiene familia Y de todo Gracias don Raúl Vamos a seguir nosotros Con el programa Nomás son Treinta Treinta y siete Nietos No bueno Diecisiete Nietos ya Oiga, que barbaridad Pues mire Ya se paró don Raúl Ya me voy a parar también Ya se va a cuidar las vacas Porque hacen destrozos Esto Pues ya Ahorita nos vamos a ir A lo que sigue en el programa Pero a usted Le agradecemos su tiempo Igualmente Igualmente Que tenga bien bonito día Nosotros nos vamos con Josué Si, al rato me cae un aguacero Que no ha llovido Que llueva, que llueva Vámonos con Josué Aquí en Estampas de mi provincia Vean nada más Que delicia Estamos viendo Como se sirve El pozole rojo Aquí en Ojo de Agua De los Montes Un estilo Muy, muy peculiar Pero delicioso Y para que ustedes Lo puedan observar Ahora sí Que paso a pasito Y se les haga Agua a la boca Así como a mí Me encuentro con Doña María del Carmen De Luna ¿Cómo está? Bien, muy bien Gracias a Dios Qué bueno A ver señora Pues mire Nosotros ya estamos Maravillados Con este Con este pozolito Que de por sí Es un platillo Muy tradicional De México Pero aquí Tiene un toque Muy especial No es al estilo Ojo de Agua de los Montes Sí Ojo de Agua de los Montes A ver Y quiero que me diga Y que nos muestra Aquí en la televisión Cómo se le da Ese toque tan especial A ver Cómo lo preparan aquí Lo preparo Cociendo el maíz Hago el chile Coso la carne Y le pongo Unas y otras cositas Para que salga rico Ok Y cuáles son esas cositas Que le da Ese sabor tan especial Dígame Unas dos Unas dos Aunque no sean todas Les digo Y me copean Y después ya no se lo van a comer A gusto el mío Señora Buenísimo Permítame Riquísimo Riquísimo Todo ¿Y saben qué? A ver dígame Dígame usted Hable porque yo Estoy muy ocupado ¿Y qué hablo? ¿Qué digo? Lo que quiera A ver usted Hoy me va a quitar la chamba Y yo le entro al pozole ¿Le parece? Bueno Agarra el micro Le va a usar el pozole Para seguir haciendo Pero póngaselo así ¿Para qué? Para que la oigan Les va a usar el pozole Para seguir haciendo Y siempre que me inviten Les voy a hacer su pozole Saludos para los de Colorado Ándale ¿Quién está allá? Mis hijos ¿Cuántos hijos tienen? Dos Mis nueras Mis nietos ¿Cómo se llaman? Se llama uno Juan Carlos Y Samuel Y todos mis nietos ¿Cuántos nietos? Tengo Como unos ocho Ándale Yo estoy alargando Porque quiero seguir con esto Sí Delicioso Pero ¿sabe qué? Sí Me parece que mientras Yo me quedo aquí con el pozolito Vamos con mi compañera Rosy Que también tiene otras delicias Muy bien ¿Le parece? Sí, claro que sí Bueno Rosy, yo aquí sigo martirizándome Porque esto es una delicia Y tú También Vamos con Rosy Gracias Josué Y bueno Después de ese pozolazo Que él nos mostró También hay algo muy digno De mostrarle aquí Mi comadre Fina Que de cariño Así le vamos a decir hoy Fina Nos va a enseñar Cómo hace el queso Aquí en el metate Miren chavos Esto es un metate Todavía Tú conservas un metate ¿Cómo estás comadre Fina? Bien ¿Quién te enseñó A preparar los quesos? Desde que tú eras jovencita ¿Cómo fue la enseñanza? Sí, ella tenía sus vacas Y en veces le ayudaba yo A molerlo Y le ayudaba a hacerlo Y ya después Me casé Y seguí Y un tiempo Me dices que fue Como también parte Del ingreso Que tú llevabas A la familia ¿Verdad? Sí Ahora ya no Ya lo haces nomás Para el consumo De tu familia Sí Y para los que vamos A estar hoy aquí En el programa Por este día ¿Verdad? Oye a ver Yo no sé nadita De cómo se hace el queso Te llega la leche Y luego ¿Qué pasa? La pone uno a calentar Y luego ya le pone Las gotas O la pastilla Lo que sea Y ya a la hora Ya empieza A cuajarse Y ya de allí La quebra uno Para que se junte Y luego ya De ratito Ya la junta uno Y luego ya Por un lado Está el suero Por un lado Queda la parte De la grasita La pachurra uno Con las manos Para que se haga Este Se haga bolita Se junte ¿Qué es esto Que estamos viendo? Sí Esto ¿Y por qué lo pasas Por el metate? Yo no había visto Que por aquí Le hicieran el queso O sea que pues Antes lo hacía uno En esto Porque no había tanto Ahora hay molinos Y ahorita Pues siempre antes Lo molían En el metate Porque no había donde O sea Queda como De una textura Más fina Sí Mire Ahorita le doy Esta pasadita Y lo le doy otra Y a ver si ya queda bueno Fíjate Yo pensaría Que esto es así Como tan fácil Pero no Tiene su arte Vamos a pedirte Que sigas Pues moliéndolo Comadre Fina Muchas gracias Por enseñarnos esto Pues a los que no estamos Tan en contacto Con cómo se hace el queso Aquí en el rancho Sí No pues mire Es fácil Nomás poniendo Haciendo uno El empeño De hacerlo Pues un día me voy a venir Todo un día A las clases Bueno ya después de que aquí Pasa molidito Pues lo metes al molde Y ya queda así como está Fresquito Bueno pues muchas gracias ¿Quieres mandar un saludo rápidamente? Sí A mis hijos ¿Dónde están? Este Unos están en Estados Unidos ¿En qué parte? En Colorado ¿Dónde le puso hasta allá? Besos y abrazos Desde su mamá Acá en Aguascalientes Continuamos con el programa Estampas de mi provincia Aquí en Ojo de Agua de los Montes No podíamos dejar pasar la oportunidad De visitar a todos nuestros abuelitos consentidos Y miren que nos llevamos la sorpresa De que no solamente tenemos a nuestros abuelitos De aquí de la comunidad Sino que también están de Alamitos ¿Verdad? Que son dos clubes diferentes Los de aquí me dice Este Estoy con la coordinadora Ella es Betty Flores Muchas gracias por habernos invitado Betty No pues ustedes por visitarnos aquí en nuestra comunidad Este Yo soy coordinadora en el municipio Estoy a cargo de los grupos de la tercera edad La coordinadora encargada de aquí es mi compañera Luz La de Alamitos Lupita Y para mí es una satisfacción trabajar con estos señores Ay claro que sí Yo creo que vienes a coordinar Pero te llevas muchas experiencias bonitas Sí, día con día aprendemos cosas nuevas con ellos Escuchamos su sentir Aprendemos pues a dominó, a cartas Los vemos que cada vez ellos hacen cosas diferentes Y me decían que Luz tiene poquito tiempo de haberse integrado a la coordinación Este Sí, yo apenas tengo lo que son dos semanas Así es de que yo en realidad voy a aprender más de ellos que ellos de mí Pero qué bonito porque así al mismo tiempo vas enriqueciéndote tú Y ellos también aprenden cosas nuevas ¿Qué actividades tienen aquí en el club Betty? Este, tenemos lo que es de, ahorita empezamos con trabajos manuales Sí, hay clubs que hacen desde piñatas Otros hacen cuadros, otros pintan, otros juegan dominó Otras tejen, o sea es variedad Todos los clubs tienen diferentes actividades Y con todas esas manualidades me imagino que también es una manera de un ingreso Sí, es lo que estamos previendo a futuro, este, poder vender las cosas que ellos hacen Bueno y pues nos decías que también está Lupita Y ya con ella está mi compañera Rosy Eguearte Así que vamos del otro lado con Rosy y con Lupita Gracias Normita, pues aquí estoy junto a Lupita Que ella pues es la que coordina este otro club de la tercera edad Además de Malita de tu patita, ¿cómo estás Lupita? Bien, pues me siento bien porque aquí ando Ni el dolor de la patita que se le acaba de lastimar la hizo no venir al programa No, fui a una cita y les dije voy a llegar para ir Alegre atardecer es como se llama este club de los alamitos Sí, se llama club de la tercera edad, un alegre atardecer Y así se la pasan, muy alegres, muy contentos todos Sí, jugamos lotería, dominó, hacen flores Y ahí platicamos a veces que no hacemos otra cosa Ya el pretexto es nada más reunirse y lo demás pues es hacer algo, ¿no? Pero pues el chiste es estar juntos ¿Qué días se reúnen y en dónde? Nos reunimos, tenemos el club de la tercera edad Nos reunimos martes y jueves, martes y viernes de 4 a 6 de la tarde Y los alamitos dices que están muy cerquita de aquí Sí, están como unos 20 minutos de aquí Ok, pues miren, esto es una muestrecita para que vean lo alegres que pueden ustedes pasarla en un club de la tercera edad Donde sea que nos estén viendo, pues investiguen dónde se reúnen y así podrán asistir a esas reuniones Déjenme paso de este otro lado porque miren, esta señora hermosa, ¿cómo se llama? María Luisa Guerrero María Luisa, tú muy coqueta, muy arreglada y todo Diles a todos y presúmeles tus tejidos, ¿qué hiciste? Hice dos suéteres y una blusa y estoy haciendo, estoy terminando una chalina O sea, lo que te gusta es tejer Sí, desde 12 años he tejido yo ¿Y ya le has enseñado a alguien? No, es la primera vez que los muestro, cuando estaba de muchacha así, hacía mucho de niño, chambritas y todo de tejido con aguja de gancho Y pues los vendía, iban las señoras que se los vendiera para los niños y se los vendía, zapatitos y así suétercitos de tejido con una aguja de gancho Ya después me enseñé con las dos agujas Te quedaron muy bonitos, felicidades, acá ya le dio la tos y ella es la que canta, fíjense nada más, en todos los clubes de la tercera edad hay artistas y pues ella es la que aquí canta en el club, ¿cómo te llamas? Margarita Arellano Barba ¿Y por qué te dio la tos? ¿Porque ya iba a venir con el micro? No, es que a veces me da polvillillo Ándale, ¿y como cuál canción te gusta más cantar? Pues a mí me gustan todas, mire es una que se llama Mi gusto es y como el destino O sea, bien mexicanotas de dolor y todo Con el destino y este, qué bonito amor Ay, qué bonito es cantar, esta habilidad, pues no la tenemos muchas personas, te felicito Ya se me ha olvidado Sí, hombre, pues al ratito igual y a ver si hay tiempo y nos cantas junto con Norma, ella canta bien precioso Sí, pues cómo no, con mucho gusto, a ver si podemos ser la segunda y tercera Pues sí, así haremos segunda, tercera y Josué y su servidora que no cantamos, pues igual y bailamos Vámonos hablando precisamente de Josué con él porque ya está con otras bellas abuelitas del club de la tercera edad Muchas gracias mi Rosy, bueno mira, yo me encuentro con otra de las abuelitas muy guapas de este club Ella es Doña Mercedes, ¿cómo está Doña Mercedes? Bien, gracias a Dios Muy contenta Contenta Sí, oiga y anda muy trabajadora el día de hoy y días antes Porque aquí trajo varios ejemplares de tejidos que usted hace para mostrarnos, ¿verdad que sí? Sí Y aquí tiene muchas amigas, ¿verdad? Sí, varias Y por eso le gusta mucho el club Sí, sí me gusta porque se entretene uno aquí entre las compañeras Pero a ver, de todas ellas que estábamos viendo ahorita en pantalla, ¿con quién se lleva acá súper bien? ¿Quiénes son sus amigas de plática siempre? Pues mire todas las que venemos ¿Con todas se la lleva bien? Con todas me la llevo bien Ándele, ¿y de qué platican? Pues mire, cuando estamos así haciendo servilletas, pues a veces no platicamos porque estamos en lo que estamos, ¿verdad? Y cuando estoy tejiendo Ah, no se distraen No Ahorita yo la estoy viendo que trae un rebozo muy bonito, ¿usted lo hizo? Sí, yo lo hice Ándele Tengo varios ¿Usted sola se ajuarea? Sí ¿Sí? ¿Y como cuántos tiene? No, pues muchitos, como unos seis, siete Oiga, y aquí entre todas las amigas del club comparten técnicas o algunos otros trabajos, se los regalan, ¿cómo lo hacen? Como mire, yo compro mi hilo para tejer yo, ¿verdad? Ah Porque no, 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 no lo regalan ¿Y no los vende tampoco? Como las cobijitas sí las vendo rebozos también, pero pues siempre ya ahora ya tanto tejer, pues ya Mejor les digo que pues ya no puedo bien, ¿verdad? Ah Pero todavía, ratitos me pongo y hago Ah, pues muy bien, oiga, pues deme chance de ir a conocer a otra de sus amigas, ¿le parece? Sí, está bien Bueno, vamos a platicar con otra de las abuelitas A ver, ¿quién quiere platicar conmigo? ¿Quién? ¿Quién me sale aventada? A ver, por acá, me están diciendo, ¿eh? Oiga, por ahí me dijeron que es muy buena torteando Oiga, y por ahí me están platicando que usted es muy buena cocinera también, ¿no? No, qué buena, pues, ay, hago las cosas ahí nomás a la buena de Dios y me sale bien y si no, pues ni modo A ver, pues entonces vamos a preguntarle a otra de sus compañeras para qué es buena A ver, ¿usted cómo está? Bien, gracias a Dios ¿Cuál es su nombre? María de la Luz Flores Calderón Oiga, entonces puras Marías aquí Sí Porque usted es María de la Cruz, ¿verdad? Sí ¿Y usted es María de las Flores? Sí, Calderón Ándele Oiga, ¿y para qué es buena acá doña María de la Cruz? Digo, porque dicen que a mucha gente le da pena echarse flores a sí mismo Entonces le pregunto de las cualidades de las compañeras y así para que no se eche bien A ver, cuénteme, ¿sí la trata mucho o no? Sí Y que si es buena torteando o no No, ya no Para las tortillitas, ¿ya no le quedan igual? No, ya no Oiga, y tan ricas que son las tortillitas hechas a mano, ¿no? Calientitas Oiga, ¿qué cree que le haga falta para la técnica? Para mejorar Ay, pues muchas cosas oiga Ajá, ¿cómo ve? ¿La está oyendo? Sí Sí Oigan, ¿qué tal? Si mejor vamos a ver qué están haciendo mis compañeras Y a continuar conociendo más acerca de este club Porque hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas Recuerden que por eso es una de nuestras partes favoritas del programa Siempre estar aquí con nuestras abuelitas y abuelitos de la tercera edad Antes de que yo continúe amarrando navajas aquí Seguimos con más Gracias, Josué Ya estamos de este otro lado del salón Y bueno, lo prometido es deuda, Normita Tú eres nuestra compañera que canta ¿Ya estás aquí con la cantante? No, y yo escucho que alguien canta Y luego, luego me pongo y do, 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 do Así que Margarita, pues venga Ahora sí que venga de su ronco pecho Me dijo que le gustaba la de Mi Gusto Es Así que, pues venga de ahí Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitito Top en eso, top en eso Y al cabo mi gusto es Ay, no, mano Bueno, aplausos y todo Aplausos, por favor Vente, José Vénganse para acá Y con esos aplausos Pues agradecerles Qué tal estuvo este cierre Muchas gracias por estar haciendo esto del club Ay, no, pues gracias a ustedes por visitarnos Y esperemos que no sea la primera Ni la última vez de muchas Que tengan muchos años de coordinar este Y muchos más, abuelitos Bueno, pues ojalá Así será Y bueno, José Pues creo que tú y yo nada más hay que bailar Porque ellas son las que cantan Sí, no, mira Yo mejor escucho y veo Ni bailo ni canto Por el bien de todos los televidentes No, él luego va a querer correr a hacer tacos Sí, ya sé Ay, sí, sí, sí No, ahorita yo las oí cantar Y sentí así como que me hablaban Hambrita Pero para comer Hombre, pues muchas gracias Estos bellos momentos de Estampas de mi provincia Son los que valen mucho la pena ¿Verdad? Claro que sí Nos vamos pues Porque seguimos aquí en Estampas de mi provincia Con más baile, comida, diversión No le cambié Eso, aplauso a las abuelitas ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Muchachones, pues todo lo que empieza tiene que acabar y hoy por hoy nuestra estampa de mi provincia ha llegado a su final, pero acuérdense que amenazamos con volver en una semanita más, ¿cómo se la pasaron, muchachones? Acá, mira, mira, José Yo genial, porque con ese pozole la verdad, una exquisitela, no les enseño mi perfil, porque pues sería una grosería para todos los televidentes ¿Cómo te cabe tanta comida? Ni yo sé, ni yo sé, mi Rosy, yo creo que por todo lo que caminamos aquí en Estampas de mi provincia ahí está, muestra de que es bueno el ejercicio, muchachos sé, para que si quieren comer bien, pues también tengan que caminar y hacer buen ejercicio Oigan, pues ¿qué les puedo decir? La gente nos recibió grandioso, con mucho cariño, siempre este mandando saludos a toda la gente que ellos quieren y por eso nosotros les decimos que si nos quieren invitar a su comunidad, pues ahí déjenos un recado, no sé, en nuestra página de Facebook o que nos llamen y nosotros siempre gustosos de ir, ¿no? Así es, Estampas de mi provincia estamos en Facebook y ahí estamos esperando que regresen sus saludos a todas sus familias, que les mandan también todo su cariño hasta allá hasta Estados Unidos, porque hay una gran comunidad de aguascalienteses allá en Estados Unidos Normita. Sí, aquí en Ojo de Agua de los Montes no es la excepción nos encontramos con mucha gente hermosa que nos comentó, yo quiero que mi hijo me vea en Estados Unidos yo quiero que mi sobrino, pues a todos, a todos, a todos nuestros hermanos que se encuentran, ahora sí que del otro lado del charco, todo nuestro cariño, pásenla bonito y nosotros los esperamos en una emisión más de Estampas de mi provincia Soy desierto y soy pradera Soy futuro y tradición Soy la tierra que te espera de la fiesta Soy patrón Soy estampa de provincia Soy razón del corazón Esta fue una producción de Aguascalientes TV 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 Aguascalientes TV